¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Estamos aquí con Cintia, yo, con Niki y con Saúl. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Fenomenal. ¿Y cómo estáis vosotros? Aquí emocionados de que vamos a empezar una plática un poco fuera de lo normal, así que va a estar interesante. Sí. Vamos a hablar de la diferencia del vocabulario entre México y España. Y vamos a... Y Puerto Rico. Y Puerto Rico. Costa Rica. Capas. Costa Rica. El socio vistiendo en Puerto Rico. No sé, lo que sea es allá, lejos de México. Hay algo rico. Suena casi igual, ¿no? Exacto, suena bien. Sí, pura vida. Pura vida, madre. Pura vida. Ok. Bueno, entonces, les voy a hacer unas preguntas a todos para ver cómo se conocen en los respectivos países. Aquí, cómo los conocemos y pues saber qué tantas palabras sacamos el día de hoy que son muy diferentes dependiendo el país o la región, ¿no? Claro, claro. Va, mi primera palabra es caguama. Caguama. ¿Saben lo que es una caguama? Una caguama. ¿Es un alimento? No. He oído... Me cago en la mar. No sé si... No creo que sea eso. Caguama, ni idea. No tengo ni idea. O sea, ¿tú sabes lo que es una caguama o tú sí sabes lo que es una caguama? Pues claro, México, niño y querido. Pues diles qué es una caguama. Una caguama es una... ¿Una cerveza? Una cerveza. Pero grandota. Un botellín... O sea, una cerveza grande, ¿no? ¿De litro? De 1.2 litros. 1.2, vale. En algunos países... Yo he visto que en Colombia le dicen litrón. Sí. Litrona, ¿no? Litrona tenemos también. O litrona. ¿Ustedes también tienen? Litrona, sí, pero de litro, claro. De litro. Pero ¿qué tienes que decir? Una caguama y luego la marca. Una caguama de... O cómo lo... Sí. Y luego la marca, ¿no? De la cerveza que quieres. Una caguama de Victoria, una caguama de... O sea, que es la medida. Sí. Pero aquí es una cerveza familiar, la de un litro. Y caguama es la más grande. Me gusta la de familiar, para la familia, para los niños. Y caguamón... Bueno. Es de 1.4 litros. Caguamón. Eso lo pudimos... Es para el protección, ¿no? Es eso. Caguamón. Exactamente. Bueno, ya aprendieron una nueva para que cuando vengan a México sepan qué significa. A mí me ha gustado más lo de familiar. Pueden pedir una cerveza... Pueden pedir una cerveza familiar para ustedes, a toda la familia. Se la echan en el biberón. Ah, no, ya están grandes. Por ejemplo, los bebés duermen fenomenalmente bien. De maravillas. Exacto, exacto. Ok, a ver. La que sigue es un palo. ¿Qué significará en México como un palo? A ver, obviamente no va a significar un palo normal, ¿no? Pues un palo... ¿Vale a ser una paliza? No. Bueno, sí. En Argentina les dicen como agarrar a palos para... Sí, también. Para pegar, ¿no? Vale, vamos a ir eliminando lo principal. ¿Alimento? No. No. Es un palo. ¿Es una acción o...? Una acción. ¿Es un palo? Un palo. ¿Es besar? No. No, pues, ¿a qué es...? Bueno, a ver, tú explícales lo que es un palo. O sea, me ponen a explicar lo que no le conviene explicar, ¿verdad? ¿Qué conveniente? Pues es que no sé, la de Puerto Rico no sé dónde ande. Ah, bueno, a ver, entonces, a ver, les explico. Echarse un palo es, pues, hacer ahí el acto sexual. Entonces, aquí hay muchos albures en México y sí, entonces, echarse un palo es estar ahí en la acción, ¿no? O sea, pero es como uno rápido o no. Lo mismo que, ¿por qué no puedes decir aquí coger? Sí. Como se dice en España o en Costa Rica, porque aquí coger también es estar en la acción sexual acá. O sea, entonces, hay muchísimas palabras que son dobles sentidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que se dice por lo mismo. Entonces, es un palo, pues, es refiriéndose al palo, a lo más parecido. Vale, ya lo puedo imaginar. Entonces, esa expresión... ¿Para qué se lo imaginen todos? Fueza de palos. Esa no. ¿Pero cómo sería la expresión? Bueno, es que simplemente decir un palo... Simplemente un palo. Exacto. Ya con eso puede ser refiriéndose a eso. Y ya si quieres decir, por ejemplo, echarse un palo... Echarse un palo, eso, ¿no? O puedes decir, por ejemplo, un palito o qué. Entonces, es como... Pues será... Si es un palito... Por ejemplo... ¿En duración o en tamaño? ¡Qué explícita! Ok. Por ejemplo, conoces tú, Gordon, conoces los nopales. Sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú sabes lo que son los nopales, Cintia? ¿Los has visto? No. Es un tipo de cactus. Ah, vale. Y se comen. Se comen mucho aquí. Tiene muchos beneficios. Es un excelente alimento. O sea, tiene muchos beneficios. Y aquí en México decimos que los nopales son buenos anticonceptivos. ¿Sabes por qué? Nopalito. Nopalito, sí, sí, sí. Porque el nopal chiquito es nopalito. Esa es buena. Vale, muy bien. Sí, sirve para eso. Simplemente se refiere al acto. No se refiere a que sea uno rápido o... No, no. Simplemente es el acto. Ya está. De... Vamos a... Vale, perfecto. Un palo. Ok. Un palito si es más rápido. ¿No? De... Venga. Claro, es que aquí decimos, por ejemplo, para uno rápido es un kiki. Un kiki. Ah, un kiki. Aquí es un kiki. Claro, que viene de kiki. Viene de kiki. Creo que oirían kiki y dirían, ¿qué es kiki? Pues kiki, ¿no? Y decimos un kiki. Sí. Ese es uno rápido. Nos quedamos... Bueno, yo creo que me tomó muchísima curiosidad que viendo uno de los videos de ustedes veía que tú estabas explicando cómo se le dice jacket, ¿no? En español. Y decías que es la chaqueta, ¿no? Sí. Y pues a mí sí me dio muchísima curiosidad escuchar eso porque dije, no, como mexicano, el decir chaqueta es que alguien se está haciendo una chaqueta. Sí. Es verdad. Está masturbándose. Eso es. Entonces, imagínate, ¿no? No, no, no. Quédelo. Sí. Es que en el norte de España también se dice chamarra. En el norte dice chamarra y en el resto... Bueno, habrá otras palabras, pero la palabra general es chaqueta. Sí. Como jacket, ¿no? Jacket, chaqueta, ¿no? Similar. Parecido. Sí. Pero eso no se dice acá. No.